¿Qué me recomiendas? Ahorita vengo con toda la familia y son ustedes los que les dan como la dirección hacia dónde ir y siempre me han apoyado con las películas que he hecho y sé que gracias a ustedes han logrado buenos números de taquilla y pues nada, esta película la hicimos con mucho amor, creo que se ha vuelto muy relevante hoy en día con lo que está pasando con el país con el país vecino y creo que une a las dos culturas y representa a un México digno a un México, a una latina viviendo en Estados Unidos pero una familia mexicana tiene muchos valores de México la filmamos en el Senada, cinco semanas tardamos en filmarla pero en el Senada nos pasamos tres semanas tres semanas, luego en el DF toda la producción era mexicana, la mayor parte del cast son mexicanos y a los que no, casi los hicimos mexicanos, les enseñamos español, los bautizamos acá y pues nada, me da mucho orgullo presentar esta película, a mí se me hace una película que habla muy bien de la mujer es una película feminista en el mejor sentido de la palabra, no sé si ustedes odian esa palabra o no pero creo que representa a la mujer de una forma diferente a la que hemos estado acostumbradas a ver en las comedias románticas no solo en México pero también en Estados Unidos y estoy afuera si quieren tomarse una foto, platicar, decirme sus comentarios y si no también, se pueden ir y ya pero muchas gracias por venir Aplausos 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 Ya hicieron la filita, ya saben, ya no la sabemos, ¿no? Y si hacemos la filita, ya pasa cada quien con su fotito para con Carla, ¿no? Quien es usted, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos, que no le hayan gustado los chinequines, ¿sí? Ahorita nos vemos aquí a Polita, gracias Aplausos Aplausos